Economía y música en armonía. Ya comienza Jazz and Cash. Con la conducción de Martín Canenguiser. Jazz and Cash. Un lugar para la actualidad sin tensiones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Jazz and Cash, el programa que tenemos cada miércoles de 19 a 20 para hablar y escuchar muy buena música. Por suerte, una vez más, música en vivo. La semana pasada me tomé unos días de vacaciones y ustedes pudieron disfrutar de una de nuestras amigas de este programa de Agus Arate, cantando aquí en vivo. Y hoy tenemos otros dos muy buenos invitados que nos van a deleitar con una obra muy especial que yo hace una semana no la saco de... Iba, es que hay antiguo, de mi pasacacete, del aparato de música, no sé cómo se llama, del auto. Porque la verdad que me gusta mucho el estilo de... como canta esta persona y además me gusta mucho el cantante al cual le hacen un tributo. Así que con ellos vamos a estar hablando en unos minutos. Por supuesto, vamos a estar en una nota con un importante músico de Jazz también de la Argentina que se está presentando en estos días en Café Vinilo. Y mucha, mucha, pero actualidad en este mes y pico que queda hasta el sexto festival solidario, el festival solidario de Jazz and Cash, que vamos a hacer en Jazz Wire el día 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre, con Barbie Martínez, con Manuel Fraga y con Jamil Burrich a beneficio de la ONG de Puertas Abiertas. Así que estamos muy contentos si ustedes pueden comprar las entradas ahí en Jazz Wire o si no, en nuestro muro del programa ahí en Facebook. Ya la mitad de las entradas, por suerte, se han vendido. No es un lugar grande, así que vayan reservando sus entradas. Vamos a empezar el programa con música que nos mandaron de Diego, de Javier García. Se llama el disco Sudeste. ¡Gracias! 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 Jazz and Cash, un lugar para la actualidad sin tensiones. Jazz and Cash, un lugar para la actualidad sin tensiones. ¡Gracias! 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 ¿no, Juli? Sí ¿A quién le querés mandar un beso? A mis abuelos Bueno, nombralo si querés ¿No? Bueno, a los cuatro abuelos ¿Le mandamos un beso? Bueno, y como siempre Cuando viene Julián A este programa Yo dije que En la radio No hay que inventar nada Que hay que hacer Todo lo que hacen Las personas que tienen éxito Este Y como los programas De radio Tienen humoristas Nosotros tenemos Nuestro propio humorista Que es Julián Canenguiser Así que ¿Qué chiste vas a contar hoy? Acercate bien al micrófono ¿Cuál es el animal que no existe? ¿Cuál? El mono Muy bien Cortito y al pie Efectivo El humor De Julián Canenguiser Que nos acompaña Y le manda un beso A sus cuatro abuelos Este Nuestros invitados Son A Yelen Zucker Que comenzó a cantar Profesionalmente A los 14 años Habiendo descubierto Desde muy temprana edad Su pasión por las músicas De raíces afroamericanas Como el soul, el jazz El R&B Y el funk Suele tocar con el grupo Tres pajaritos Junto A Julián Midón En guitarra Mary Sopi En bajo Y Hernán Nuceta En batería Este La acompaña Justamente El Learning Center A Yelen A Yelen Pero En este caso Es experimento 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 Porque es una mezcolanza Ok Bien Y bueno Ahí hay también un riesgo Porque decir Bueno Cómo hago yo para Este Enfrentar esto Que es la música De un tipo Inabarcable Inabarcable Y además Hay un experimento Claro Hay un experimento Claro Hasta ahí llegamos Hasta el experimento Bueno Pero salió muy muy bien La verdad que ahora Lo vamos a escuchar Y los vamos a escuchar En vivo Pero lo primero Y lo básico Quiero preguntarles Es Por qué Este tributo Digamos Bien Antes que nada Vamos a nombrar Una persona Que no se encuentra En este lugar Con nosotros Porque la verdad Que la idea Fue de nuestro señor Baterista Nesuta Ajá Que no nos viene A acompañar hoy Pero que está presente Porque él siempre Fue fanático De Hendrix Siendo batero Así como muy fanático Mal Y Yo siendo Su señor esposa Siempre me decía Tenés que cantar Tema de Hendrix Y yo decía Bueno Vamos viendo Porque Es medio lejano Para mí Como vos Que bien decís Hasta por una cuestión Generacional Digamos Ponele No sé Yo de esa época Soy más fan De los Beatles O De Bowie O como otro palo O por ahí Porque es algo Más guitarrístico No sé Me gustaba todo Pero no es que Me lo ponía a cantar Las melodías Tampoco me resultaban Algo muy Como muy lujoso No sé Era medio lejos Hasta que un día Lo fuimos a ver Un día no Hace mucho Que lo veníamos admirando Ya y conociendo La carrera Del joven Julián Midón Acá con nosotros Y Se empezaron a juntar A tocar Hernán y Julián Y vio la oportunidad Hernán para decir Hagamos esto Gracias por lo de joven Muy joven Escuchame Este Sí Tal cual Y Un poco Completando lo que dice Ache Este Creo que Vamos para el lado De lo compositivo ¿No? De Hendrix No tanto No creo que hagamos Los temas En el mismo estilo Claro Que él Hay una interpretación Bastante diferente Hay como una relectura Quizás Relaborando los arreglos Como hicimos en algunos temas Y en otros no tanto Algunos arreglos Quedaron Con muy pocos cambios Armónicos Digamos Apenas un cambio De groove Y de Sobre todo De interpretación ¿No? Le dimos nuestra propia Interpretación En todo momento Nunca Nadie buscó copiar Lo ya hecho ¿No? Claro Ni Ache Obviamente Lo de Ache es notorio Porque Digamos Es una mujer Y Hendrix Era un hombre Hendrix Me parece Tiene un estilo De cantar Poco cantante Claro No más gritón Y todo eso Que tenía que ver Con una cosa De la estética ¿No? Sí, sí Totalmente Y de la época Y yo tampoco Traté de copiar Lo que El estilo de tocar De Hendrix Porque no es Primero no es algo A lo que me dediqué Toda la vida Hay gente que se dedica a eso Claro Mucha gente que se dedica a eso Te diría Y creo que salió Salió una versión nuestra De esas canciones Que me parece que Que el punto En el que Ache La toca profundamente Y de nosotros también Y en el punto En el que comunicamos Es que tiene esto Que ella sí Viene haciendo toda la vida Que es la raíz afroamericana Y todo eso Es una música Para mí Profundamente negra Claro Le estaba buscando mucho eso Y se ve Está muy fuerte detrás A pesar de que no es Todo blues O todo funk O todo algo ¿No? Canciones de él Bastante creativas Algunas otras Otras sí son blues Pero creo que hay unas raíces Latentes Muy fuertes Muy fuertes Bueno Vamos a escuchar a los chicos Acá en vivo Después de Esta pequeña tanda Que dice Que son las 19 Y 17 Acá en Jazz Ancash Escucha todas las radios En una En una Radio Palermo Radio Palermo 94 7 Producciones Independientes Jazz Ancash Es una realización de El Tablero Producciones Ciudad de los Pymes Es el nuevo crédito del ciudad Pensado para que tu empresa Crezca rápido y fácil En tres simples pasos Solicita la precalificación Remití la información Y ya estás pre-aprobado Con un financiamiento Hasta 3 millones de pesos Aprovechalo hoy mismo Banco Ciudad Te quiere ver crecer Válido para cartera comercial Empresas Pymes Según clasificación vigente Del banco Distribución de las líneas De financiamiento a criterio Del banco sujeto Clasificación crediticia Por parte del Banco Ciudad Mirá amor Mirá el atardecer Que linda luz ¿No? Si la luz es hermosa La luz Me olvidé de pagar la luz Tranquila amor Y si te movilizas ¿Qué decís? Si si Movilizate Pasate a Credit Cop Móvil Y operá el banco Desde tu celular Cuando quieras Donde quieras Pago de servicios Promociones Y mucho más Bajate la aplicación Credit Cop Móvil El banco Donde vayas Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria ¿Andas necesitando una moto Que te lleve de acá para allá? Entonces Pedí tu préstamo Tu moto uva En Banco Provincia Te financia el 100% Y hasta en 48 cuotas Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar Vivimos en una región Que es la reserva alimentaria Del planeta Donde la sanidad animal Está presente La producción crece Y evoluciona Día tras día Y en eso estamos Juntos Produciendo más carne Y más leche Gracias a su manejo Profesional Y a nuestras soluciones En sanidad Diogenesis Vagó La evolución de la salud animal ICBC Industrial and Commercial Bank of China El futuro nos inspira HSBC Te ofrece préstamos personales Para viajar o cambiar el auto Beneficios y cuotas Con tarjeta de crédito Y puntos rewards Para canjear por premios Con HSBC El momento Es ahora ¿Qué tienen en común Un electricista Un profesor de tenis Un taxista Una vendedora Un cerrajero Y un artesano Que todos Pueden vender con tarjeta de débito Y en cuotas Con tarjeta de crédito Desde su celular Con Todo Pago en POS Adelita en todopago.com.ar Pedí tu lector Y aumenta tus ventas Todo Pago en POS Para los que hasta hoy No podían vender con tarjeta Más información En todopago.com.ar Con Provincia ART Contás con el respaldo De toda una provincia Llama al 0800 333 1278 O ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART La aseguradora de riesgos Del trabajo del grupo Provincia Resguarda Más sobre nosotros Y nuestras prácticas En santanderrio.com.ar Y redes sociales Para promover un modelo De desarrollo industrial sustentable La organización Techint Creó ProPymes ProPymes Es el programa de apoyo A la competitividad De las pymes Clientes y proveedoras De Techint ProPymes El compromiso de Techint Con su cadena de valor Tu ART Siempre te escucha Estamos del mismo lado Por eso Trabajemos juntos Generando escenarios laborales Seguros Utilicemos el sistema Responsablemente Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Ofertas imperdibles En Pharmacity En Pharmacity Las ofertas son imperdibles Porque este mes Del 18 al 24 de julio Tenemos 2x1 3x2 50 y 70% De descuento En la segunda unidad Ofertas imperdibles Pharmacity Ofertas pensadas para vos Jazz And Cash Muy bien Son las 19 y 22 Y si entran al blog Que armo todas las semanas En la web del diario La Nación Van a poder ver En Jazz and Cash Que hoy por ejemplo Hay un par de espectáculos Para ver De Jazz Está por ejemplo Juan y Méndez Sebastián Durquiza Que recién contrajo Matrimonio Hace muy pocos días En Congo A las 20 y 30 Verónica Sala Está en Virasoro A las 21 y 30 Y Mariano Otero Está con su orquesta En Telonius A las 21 y 30 Toda la programación De todo el fin de semana Hasta que termine Las vacaciones de invierno La pueden encontrar En Jazz and Cash El blog Que armo cada semana En la web de La Nación Y ahora Vamos a escuchar Uno de los temas Del disco De Jimi Hendrix Experimental Yes ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Drifting Drifting Ahí va ¿Qué vamos a escuchar? ¡Gracias! 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 Este tema, rifting, que forma parte del disco Tributo Homenaje a Jimi Hendrix, pero con estas características especiales que nos contaban los chicos, ¿dónde pueden conseguir la gente el disco? El disco se puede comprar en disquerías especializadas y está disponible en... Ceebles, Linton, Latorius... Las pocas que existen aún. Y está disponible digital en Spotify. Bien. Así que ahí se puede escuchar. Bueno, la verdad que se los súper recomiendo, porque la voz de Ayolén, como decía antes, es una de las mejores representantes de la voz negra en la Argentina. Y la verdad que además en este caso, con esta interpretación tan particular, tan justamente que no es... Me da, hasta me hace ruido mencionar la palabra Tributo, porque Tributo suena como a una copia y tiene como una esencia, tiene una particularidad. Este, este, el disco que la verdad que vale mucho la pena que la gente está volviendo a escuchar y a comprar discos, vale más la pena, sea en su forma física o como decía Julián, a través del Spotify. Nos pueden ver también, si quieren, la pueden ver a Belén, a Yelen, la tengo con Belén, que es mi locutora, es la locutora de este programa, Belén Salva. Este, la pueden escuchar a Yelen y a Julián, los pueden ver también en vivo a través de nuestro canal de YouTube, el canal de la radio, RLPM. Este, ahí entran y van a poder ver cómo estos dos monstruos que se van a estar presentando en un tiempo, y nosotros vamos a decir cuándo y dónde, este, en esta música tan linda que es este homenaje a Jimi Hendrix. ¿Cómo eligieron los temas? Porque, como decíamos, es un tipo, vos la mencionabas muy bien, inabarcable. ¿Cómo elegís, no sé, los 10, 12 temas que entraron en el disco? Antes que nada, gracias por todas las cosas que nos dijiste. Y la verdad es que fue un proceso entre todos, tenemos, aparte de nuestro tremendo guitarrista, arreglador Julián Midón, baterista Hernán Niezuta, bajista María Sopi, tremenda bajista. Entre todos lo charlamos un poco, pero la verdad es que ellos me lo fueron presentando los temas como me hicieron un filtro espectacular, mis compañeros, viste, como Julián y Hernán, mucho ahí desde lo que vos decías antes, ¿no? La composición, que las armonías sean ricas. Hay algunos blueses copados, así como más straight ahead, pero hay unos temas como este que hicimos, drifting, que es así como la palabra lo dice, una cosa de dejarse ir a la deriva, una cosa onírica, psicodélica, con un montón de paisajes y las letras que hablan de la naturaleza y el mar. Todo una cosa muy, no te digo fácil de interpretar, pero que te da muchos elementos. Creo que buscamos también un poco de balance entre distintas cosas, distintas propuestas, por ejemplo, está este, viste, por ahí alguna gente que le di el disco y, no sé, después surge la conversación y me dicen, Ah, sí, 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 es medio pop, ¿no? Porque escuchan este primero nada más, y después nada que ver, en la mitad hay mucho funk, mucho blues, por ahí hay un poco de rock, pero hay como un poco de todo esto, como diferentes facetas que creo que esta música para la cual se presta, y que un poco buscamos eso, ¿no? O sea, el desafío de hacer cosas diferentes, aprovechar al máximo a Aye, a sus cualidades tímbricas, interpretativas, y todo esto, y tratar de buscar como variedad, y también desafíos, como, bueno, este es un blues primero, cuarto, quinto, ¿qué hacen? Gracias, así que... ¿En qué registro se toca? Totalmente. Son las 19.30 estos Jazz and Cash, vamos a seguir hasta las 20, pero ahora, otra tanda. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. 94.7. Producciones Independientes. Espacio cedido a autodeterminación y libertad. Distrito Cava. Soy Luisa Mora. El gobierno te ajusta a vos para enriquecer a los bancos, los hipermercados, los grandes ojeros. Y si hacemos al revés, y si los ajustamos a ellos para defender el salario y el trabajo, para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo. Luisa Mora, precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Lista 187A. Autodeterminación y libertad. Espacio cedido al Partido Renovador Federal. Queremos una ciudad más justa, donde recaudar no sea el único objetivo. Por eso, vamos a prohibir que se coloquen parquímetros en los barrios. Proponemos que se congele por dos años el ABL, el impuesto al sello y las patentes. El 13 de agosto, acompáñanos y juntos démole garrote a los aumentos. Lista 79. Partido Renovador Federal. Patricia Daste, precandidata a diputada nacional. José Sanfilippo, precandidato a diputado nacional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright. Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright todos los jueves de 20 a 21 con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cátedra de Estilo. Jueves de 19 a 20 horas. Un pase VIP para descubrir el lado sofisticado de la vida cotidiana. Cátedra de Estilo. Primera fila. Mientales. 20 horas. 20 horas. Radio Palermo. Yeah. 94.7. 94.7. Producciones Independientes. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gov.ar barra vacunación. Buenos Aires provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. Jazz. Angash. Adrián Yaya es el pianista, compositor, arreglador, productor, etcétera, etcétera. Y poseía hasta las 8 de la noche, etcétera. Se ha grabado más de 20 discos a lo largo de su intensa, exitosa y muy buena carrera. Y obtuvo tres nominaciones a los premios Grammy. Un premio Clarín y uno Conex. Desde 2008 es el director artístico del reconocidísimo Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Y además dirige la programación de la Usina del Arte. Estamos en contacto telefónico con él porque se ha presentado el sábado pasado y se presentará el próximo sábado en un lugar muy lindo, cálido, que se llama Café Vinilo a las 21 horas. Con una formación que yo sé que a él le gusta mucho, que se llama el Colegial Escuarteto. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Qué haces, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo va, bien? Bien, bien, súper bien, súper bien. Bueno, mucho laburo. Mucho laburo. Ahí leía el otro día en tu muro que no solo estás con estos recitales, sino grabando no uno, sino dos discos, creo, ¿no? Tres, tres. Mañana grabo un disco con el trío, que lo presentamos ahora seguramente en septiembre, vamos a ver si se va a salir el disco. Y la semana pasada grabé un disco de dúo con Mariano Loyácono, que es un disco que nos debíamos hace rato. Friendship, ¿no? ¿Cómo? Es Friendship como el espectáculo que hicieron. Sí, el disco no creo que se llame así, pero es eso, es esa amistad. Fue muy fácil grabar con Mariano, nos conocemos, somos muy amigos, y Mariano además es un gran músico. Y grabé, dos días después del disco con Mariano, otro disco que nos debíamos, que era el Raymond Carver dúo con Juan Manuel Bayón, con Cristiano y con Trabajo. Claro. Así que aproveché y ya grabé, resolví eso, grabé en diez días, grabamos tres discos, ahora hay que mezclarlos, bueno, etcétera, etcétera. Y además estoy con esto del cuarteto, que como bien decías, me tiene bastante feliz, el colegiales. No es la primera vez que grabás dos discos en simultáneo, me acuerdo que la última vez me llegaron dos discos tuyos y yo dije, oye, y al mismo tiempo, ¿no? Sí, 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 el año pasado hice lo mismo, y saqué los dos discos juntos. Uno con Rodrigo, Agudelo. Uno en dúo con Rodrigo Agudelo y otro en trío. Esto, lo que tiene de especial esta vez es que, para mí es muy especial, es que es la primera vez desde que yo empecé a grabar, que estos discos van a ser, creo que el número 23 y 24, esta es la primera vez que yo voy a grabar dos discos seguidos con la misma formación. Nunca antes hice eso, lo cual habla un poco de lo entusiasmado que me tiene el trío, ¿no? Sí. Y la idea es grabar a fin de año con el cuarteto, el cuarteto necesita todavía que toquemos más la música en vivo, de hecho estamos, estos conciertos en vinilo son con un par de integrantes diferentes de los que había el año pasado, está Diana Arias en Contrabajo y Federico Signis en Bandoneón. Yo estoy chocho con la formación, estoy chocho con la música, tocamos el viernes, el sábado pasado, y me permite a mí despuntar un vicio, como un gusto que tengo de tocar una música que más allá que sigue siendo jazzística, porque eso es lo que yo soy, un músico de jazz, pero que tiene como más olor a tierra, ¿no? Es una música un poco más argentina. Claro. Hay, es casi toda música original de todas maneras, pero hay, hay algunas, hay un par de zambas, hay un par de chacareras, hay algunas cosas que toco a duopiar en el cajón con Facundo, y todo tiene como un color un poco más, más folclórico, ¿no? ¿Cómo salió la fecha del sábado? Y yo quedé contento, yo quedé chocho, me parece que los músicos también, además, era una situación, para mí son situaciones especiales, porque era la primera vez que yo tocaba con Diana y con Federico, nunca había compartido escenario con ellos, con Facundo sí, ya toqué bastante, pero con ellos no, y siempre, para mí al menos, que soy como tan, ¿cómo decirlo?, que soy tan monogámico con informaciones, siempre tocar con un músico nuevo, músico diferente, siempre me produce algo, algo especial, me da, me da un, me da como una cosa de adrenalina que está buena, ¿no? Bueno, así que vale la pena por dos motivos, ir a escucharlos por ustedes, y también porque esta música va a, en algún momento va a confluir en un disco. Sí, 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 yo soy, viste, como medio talibán con eso, a mí me parece que aún cuando cada vez está más difícil, y los discos se venden menos, etcétera, etcétera, pero a mí me parece que cuando tenés un proyecto, y trabajaste, y hay una música, y se ensayó, y se tocó, etcétera, etcétera, eso hay que dejarlo documentado en algún lado, porque si no se pierde, ¿no? Sí. Algún día se sabrá qué pasa con eso, y, no sé, mis hijos, pero, pero por lo pronto que la música esté ahí, viste, que quede, que haya como un documento de eso que sucedió. Sí. Bueno, y ya me imagino, aunque falte tiempo, ya debés estar empezando a hacer los primeros borradores del festival de jazz, ahí vi... Sí, no, estamos en primeros borradores, no, estamos volviéndonos locos, hay mucho, mucho trabajo este año, son los 10 años del festival. 15 años, 10 años. Sí, son los 10 años. Impresionante. 10 años, y amén de que estamos agregando programación, todavía no puedo adelantar nombres, porque estamos cerrando la programación, lo que sí puedo decir es que vamos a tener, y es algo que yo tenía ganas de hacer hace rato, vamos a tener más chicas en el festival que otros años, estamos programando, va a haber bastante presencia femenina, pero además lo que es interesante, o al menos es una cosa que nos lo debíamos, este año el festival por primera vez tiene una convocatoria abierta para grupos nuevos, grupos y músicos, solistas, digamos, nuevos, que tengan, digamos, una carrera recién iniciándose, que tengan como máximo un disco, hicimos una convocatoria abierta y un jurado que se va a ocupar de elegir de todos los proyectos que se presenten algunos, para que se presenten en alguno de los escenarios del festival, un jurado súper potente con Cruz Urquiza, Marvin Martínez y Jorge López Ruiz, ¿no? Así que, ya, estamos laburando, estamos laburando grosso con eso. Bueno, así que además de los talentosos y reconocidos artistas, está buenísimo la posibilidad de abrir el juego para bandas nuevas, como vos decís, y bueno, y las voces femeninas, que acá en el estudio hoy está una de las voces que participó en una de las ediciones, estamos con a Jelen Zucker, que cantó en el festival. Sí, sí, tremenda, tremenda, tremenda garganta. Acá te mando un beso, pero como es tímida, no se anima a dártelo. No me quería meter en la conversación, muchachos. Hola, Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bueno, nada, agradecerte por tomarnos en cuenta siempre. No, 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 a Jelen hizo un súper homenaje a Hendrix. Sí. Y siempre está ahí, nada, es una de las voces importantes que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Digamos, esa es una cosa que ha pasado, digo, yo recuerdo cuando yo empecé a escuchar jazz, había dos o tres cantantes posibles, ¿no? Y, qué sé, Alejandra Martín, estaba, no sé, Livia Barbosa. Claro. Bueno, alguna más. Sandra Miano, en la época en que cantaba jazz. Claro. Sandra es una tremenda cantante jazz. Y hoy por hoy te encontrás con que hay un montón de chicas cantando jazz, y además que conocen la tradición, y que además estudian música, y que además entienden qué es lo que está pasando atrás de la cantante, ¿no? O sea, que entienden qué está pasando con la música, que se pueden involucrar. Hay compositoras, la verdad es que eso es como un fenómeno bastante potente que le ha pasado a nuestro jazz, que es que haya más chicas, no solo cantando, sino tocando. Bueno, yo estoy tocando con Diana Arias, que es una contrabajista increíble, y además súper obsesiva, y que es una cosa que yo valoro mucho. Y, bueno, nada, se celebra que haya más chicas en el circuito, ¿no? Absolutamente. Bueno, vayan a ver a Adrián Guayes con el Colegiales Quartet el sábado que viene en Café Vinilo. ¿A qué hora es? ¿A las nueve o nueve y media? A las nueve, a las nueve. Es la última función que hacemos con el Quartet. Bueno, así que vayan a verlo porque hay músicos excelentes acompañándolo como Federico Zinknis en Bandoleón, Facundo Guevara en percusión y Diana Arias, como dijo recién Adrián, en Contrabajo. Te deseamos mucha suerte y como siempre estamos en contacto. No, bueno, gracias y gracias a vos que estás siempre posteando y apoyando y dando manija con esto que siempre es granito a granito, ¿no? Te mando un abrazo grande, Adrián. Un beso para Aparajelén. Gracias. Gracias. Chao. Bueno, mañana, siguiendo con la agenda de Jazz, pueden ir a ver un muy lindo espectáculo que fue a ver justamente Juli Canenguise la semana pasada que se llama Mickey Mousing, ahí en Bebop, que es un conjunto de cortos de los años 30, 40 de Disney con una banda en vivo, suena muy bien y además Bebop está buenísimo, esto es a las 17.30 mañana. Si no, por la noche en Jazz Wire pueden ver a Mickey Bale cantando a Sinatra, en Bebop el ciclo también a las 21 horas de las leyendas de jazz argentino, un muy buen ciclo, y si no, Hernán Jacinto en Telonius a las 21. Nosotros vamos a otra tanda y ya venimos con más a Yelén Zucker y Julián Midón. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7 Producciones Independientes. Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito de Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicitá la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento de hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Válido para cartera comercial, empresas Pymes, según clasificación vigente del Banco Distribución de las Líneas de Financiamiento a criterio del Banco Subjeto, clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad. Mirá, amor, mirá el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! No olvidé de pagar la luz. Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Sí, sí, movilizate. Pásate a Credit Cop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bajate la aplicación. Credit Cop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Andas necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo, tu moto UVA. En Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta. Donde la sanidad animal está presente. La producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos. Produciendo más carne y más leche. Gracias a su manejo profesional. Y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. ICBC. Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. HSBC. Te ofrece préstamos personales para viajar o cambiar el auto. Beneficios y cuotas con tarjeta de crédito. Y puntos rewards. Para canjear por premios. Con HSBC. El momento es ahora. ¿Qué tienen en común un electricista, un profesor de tenis, un taxista, una vendedora, un cerrajero y un artesano? Que todos pueden vender con tarjeta de débito y en cuotas con tarjeta de crédito desde su celular. Con Todo Pago en POS. Adelite en todopago.com.ar Pedí tu lector y aumenta tus ventas. Todo Pago en POS. Para los que hasta hoy no podían vender con tarjeta. Más información en todopago.com.ar Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Resguarda. Línea ética y línea de reporte de irregularidades para toda Latinoamérica. El modo más eficiente para detectar fraudes e irregularidades dentro de su empresa. Contáctenos al 114-850-0801 o visítenos en www.resguarda.com.ar Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó Propymes. Propymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. Propymes. El compromiso de Techint con su cadena de valor. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo. Ofertas imperdibles en Pharmacity. En Pharmacity, las ofertas son imperdibles. Porque este mes, del 18 al 24 de julio, tenemos 2x1, 3x2, 50 y 70% de descuento en la segunda unidad. Ofertas imperdibles. Pharmacity. Ofertas pensadas para vos. Jazz & Cash. Un lugar para la actualidad sin tensiones. Muy bien, las 19.49 disfrutando de este domingo, este domingo, que gana que sea domingo, de este miércoles 26 de julio de 2017, de vacaciones. Por eso tal vez uno tiene un aire medio dominguero encima. Yo acabo de venir de unos días de descanso y no me quiero sacar. La verdad que como dios siempre, yo viviría en OJ, porque es el estado ideal de la persona. Estamos disfrutando de la música de Jimi Hendrix a través de la voz y de la guitarra de Ayelen Zucker y de Julián Bidón, que ahora van a interpretar otro tema de este disco que pueden conseguir en Spotify o en su disquería amiga, como se decía antes, que se llama The Jimi Hendrix Experimental. ¿Qué van a tocar ahora, chicos? El eslogan de Wayne Christ Mary. Bien, ahí va. ¡Gracias! 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 En la presentación! En la presentación. En la presentación. En la presentación. En el Caras y Caretas. Ah, buenísimo. En San Telmo estuvo buenísimo, la verdad, sí. Muy lindo. Pudimos hacer un show medio rockero. ¡Qué bueno! Un salario grande, tocar sueltos, humo, todo. ¡Gracias! Así que estuvo bueno. Bueno, ¿y tu carrera solista? Bien. Mi carrera solista es más o menos esta, que me lleva por todos lados. Yo con los chicos toco como si fuera... porque es mi proyecto. También lo que hago con Dan Sin Mood lo llevo de corazón, que soy cantante invitada de ellos. Son una banda instrumental, pero me representa. Siento que estoy haciendo un montón de cositas que me representan. Suelo cantar también de invitada con otra banda instrumental. Es como una cosa que tengo así marcada. Que se llama Jazz Ladies, que es la banda de Jamil Burich. Sí. Un saxofonista increíble. Divino. Le mandamos un beso muy grande. Sí, a full. Una gran querida música. También tengo un disco a punto de ser subido a las redes, tipo Spotify, Disney y todo eso. Es un disco a dúo que tenemos con Hernán Jacinto, grabado, un pianista increíble. Sí, sí. Grabado hace algunos años, pero... Nada. Temas administrativos de los músicos, de cómo hacer para divulgar el material y qué sé yo. Y tuvo un poco de delay, pero ahora está siendo subido en este momento, más o menos, mientras hablamos. Y vamos a tener ganas de tocarlo también. También tengo una banda de electro-funk, siempre con groove pop, estilo... No quiero decir Michael Jackson, pero más o menos. Pop ochentas, pero con mucho groove negro. Una banda de todas mujeres también, que nos llamamos Mambas. Mirá. Y ese es un costado muy mío también, el pop. El funk, para mí están ahí de la mano. Y lo llevo todo así con la misma intensidad y variedad, porque si no, me aburro, ¿no? No puedo elegir por ahora una sola cosa. Está muy bien. Descubrimos todo. En la diversidad uno se entretiene y aprende. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Julián Midón. Gracias a vos. Gran placer. Este placer es mío siempre escuchar música en vivo. Música de la Argentina. Música que está en un nivel internacional. Y bueno, disfrutando de este disco, en los últimos dos o tres minutos que nos quedan de programa, vamos a escuchar uno de los cortes de este disco que pueden conseguir o en Spotify, o si no, en algunas disquerías especializadas. Los despido, como siempre, muy contento en este programa que es Jazz & Cash. Le agradezco a Flor en la producción periodística, a Max y la operación técnica, y le mando un beso grande a Belén, que está unos días de vacaciones, y con quien nos encontramos la semana que viene. Igual que con ustedes. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Jazz Angash fue una realización de El Tablero Producciones.